Nos encontramos en la exposición 40 años de amistad, donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que reúne las obras donadas por la Fundación al Museo en sus cuatro décadas de existencia. Entre ellas se encuentra el resultado de un singular proyecto en el que los artistas actuales toman la palabra para expresar con sus obras el continuo diálogo entre el presente y el pasado. Desde su apertura, el museo fue foco de atención para los artistas modernos. Además, en la colección del Prado se puede apreciar el diálogo que los pintores establecieron entre sí, inspirándose e influyéndose durante siglos. No en vano, Rubens siguió la estela de Tiziano y ambos fueron homenajeados por Velázquez, a la vez que Goya se inspiró en sus antecesores. Goya para mí es como un amigo. Se sabe mucho de su vida. Es un tipo que a mí me gusta, me gusta tratarlo, porque me siento muy cerca de él. Este, en su tiempo, debió ser uno de los cuadros más raros que se pintaron en el mundo. Estos cuadros, serán tremendos. Y cómo están pintados, con qué libertad y qué extraños. Aquí volvemos a la conexión con el surrealismo. Esto es surrealismo, en el fondo. Es un surrealismo muy pictórico, pura pintura y, por otro lado, puro expresionismo. Esto ya es expresionismo puro. Es un artista que vive una época histórica, sobre todo en España, una época histórica muy tremenda. Es la crisis del Imperio Español. España se convierte en un país de quinto orden. Él vive también la aparición de la enciclopedia en Francia. Yo no sé por qué, yo pienso que Goya era lo que hoy llamamos una persona de izquierda. Él hizo retratos, los que hemos visto, de Fernando VII. Hizo retratos de Carlos IV y su familia. Él era un pintor de corte y era un pintor social. Él vivía de la pintura. Nunca lo escondió. Sin embargo, aquí él ya no vivía de la pintura. Él ya es muy mayor y está en la quinta del sordo, que le llama. Y esto no lo hace para ningún rey. Esto lo hace para él, porque le apetece hacerlo. Y es ya al final de su vida, prácticamente. Y esto lo pintó en la pared de esa quinta y lo pintó con óleo directamente en la pared. Era ya un artista moderno. También se puede pensar que otro español ocupó ese sitio, que fue Picasso. Que Picasso no era, no era cualquier cosa, pero no en este estilo de pintura. Es una sala fantástica, desde luego. Pero aquí yo pienso que redondea su obra. Porque esto no tiene nada que ver con sus cuadros anteriores. Aquí el tipo ya se tira al precipicio. A mí me extrañaría que esto lo hubiera podido vender en ese momento. Yo pienso que estamos ante, pues como los templos griegos o cosas esas, o los edificios egipcios. Son cosas que marcan fechas y que están enormemente vivas. Pues me he dirigido a este cuadro, porque lo recordaba de una visita anterior, en que me llamó mucho la atención la dignidad moral de este retrato. No es un cualquiera, ni siquiera un rey. Es muy superior a un rey. Y cuando yo he hablado anteriormente de que me parecía que Goya sería un señor de izquierdas, que yo pienso que hay dudas de eso. Por ejemplo, Goya fue a ver a José Bonaparte a rendirle pleitesía. Hizo retratos de Godoy. En fin, jugaba con todos, excepto ya al final. Pero esto ya es un momento en que él es una persona muy madura. Y desde luego se nota el enorme respeto que tenía por esta persona. Y seguramente esta persona tenía por Goya. Es ese tipo de amistades por el que yo creo que Goya era también en parte un intelectual, un intelectual artístico. Hay, yo insisto, hay una carga moral enorme en este cuadro. Es como si dijese, he aquí un hombre bueno. Yo creo que Goya no era tan bueno como este. Goya había comido de la pintura toda su vida y había tenido que someterse. Es que en esta época los pintores vivían de eso. Cuando los pintores empiezan a ser independientes es en el siglo XIX, al final, que se mueren de hambre prácticamente. Los más conocidos ahora entonces eran rarísimos. Van Gogh y Cezanne y todos ellos. Pero en este momento todavía el artista tenía que someterse. Y Goya se sometió a la Casa Real. El que pasaba por allí era su jefe. Pero este cuadro es distinto. Y no me extrañaría nada que Goya no hubiera cobrado para hacer este cuadro. Que fuera un trato de amigos, de buenos conocidos, de gente que se respeta. Y como este hay varios retratos con la misma carga moral. Todos están demasiado tranquilos. No es que se rían mucho. Carlos es el que más se sonríe. Y la belleza de su señora. Pero tienen algo de esas cosas polvorientas que yo digo. La vestimenta de la reina y del rey ayudan. No da la impresión de que haya un cuerpo ahí adentro. Adentro hay papel de plata arrugado. Algo de ese tipo. Es decir, que al rey se le coge y se le lleva a otro sitio. Parece una familia feliz. Pero no podía hacerlo porque el mundo se estaba poniendo extrañamente difícil. Lo que estaba pasando en Francia estaba pasando en el mundo. Francia era el centro del mundo. Y después se demostró que fue así. Porque la revolución francesa pasa y viene el imperio con Bonaparte. Y después ya vienen los absolutistas. Es una época tremendamente movida. En donde murió mucha gente involuntariamente. Y Carlos IV era un pobre hombre. Y lo mandaron a Bayona. Me parece que fue que lo mandaron. De todas maneras, es un cuadro bello, pienso yo. Aunque es un cuadro endeble moralmente. Es un cuadro que fingen de alguna manera. El único que no finge es el bebé. Que él no se da cuenta de nada. Y este pequeño tampoco. Bueno. Una familia feliz. Falsamente feliz. Falsamente feliz. Falsamente feliz. Si, ya sabía. Si. Es un cuadro bello.